Bienvenidos a Urkari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Tailandia. Comenzamos. Número 1. Este país se llama Reino de Tailandia. Reino porque tiene una monarquía como cabeza de estado. Mientras que Tailandia es una palabra compuesta. Thai significa libre o libertad en su idioma. Mientras que Landia significa tierra. Por lo que Tailandia significa tierra de los libres o tierra de la libertad. Número 2. Tailandia es uno de los pocos países del mundo que no fueron colonizados por alguna potencia. Los orígenes de esta nación datan del siglo XIII. Y con el pasar de los años se formarían reinos como el Sukhothai, el Ayutthaya, el Tomburi y el Ratakosin. Hasta finalmente configurarse como la monarquía de la actualidad. Número 3. Tailandia es un país que alberga una asombrosa fauna. Y en sus tierras se encuentran algunas de las especies más representativas del sudeste asiático. Como el elefante asiático, el murciélago abejorro, el tiburón ballena, el macaco de resus, el pez luchador siamés, la flor más grande del mundo, el gibón, el oso malayo, el leopardo de Indochina, el tigre de Indochina o la cobra real. Número 4. Aunque la capital de Tailandia es conocida como Bangkok, su nombre real es más largo que cualquier otra ciudad capital en el mundo. Está compuesto por palabras de raíz Bali y sánscrita que dicen, ciudad de los ángeles, gran ciudad de inmortales, ciudad magnífica de las nueve gemas, asiento del rey, ciudad de los palacios reales, hogar de los dioses encarnados, erigida por Bisbacarman a instancias de Indra. Número 5. A pesar de que en el pasado Tailandia sufrió de una gran deforestación, políticas como ilegalizar la tala de árboles han prevenido el avance de este problema. En la actualidad, los bosques representan un 39% de su territorio, lo cual es una media muy alta si se lo compara con la mayoría de países europeos. Número 6. Tailandia es un país bastante extenso. Con 513 mil kilómetros cuadrados, tiene la misma superficie que la de España o Francia. La totalidad de este territorio se encuentra en la zona intertropical del planeta, lo que le da un clima tropical de sabana al norte y un clima monzónico al sur, con temperaturas que fluctúan entre los 38 a los 19 grados, dependiendo la estación. Número 7. Actualmente Tailandia es el segundo país más visitado del continente asiático, solo superado por China, y el octavo a nivel mundial. Tailandia es el destino predilecto para la mayoría de turistas asiáticos por su rica cultura, su naturaleza y sus bajos costos. Debido a esto, recibe al menos 39 millones de visitantes al año. Número 8. Es cierto que Tailandia es un reino, sin embargo el rey es una figura simbólica. Quien ostenta el poder en realidad es el parlamento, que es elegido democráticamente. De hecho, Tailandia es junto a Malasia uno de los países más democráticos de la región de Indochina. Número 9. Tailandia es solo por detrás de Indonesia y Filipinas el tercer país con mayor cantidad de islas en todo el sudeste asiático, con 1430 islas e islotes a lo largo de su litoral. Algunas de las más destacables son la isla de Phuket, Koh Samui, Koh Chang, Koh Phanang o la de Koh Lipe, por mencionar algunas. Número 10. Tailandia es un país con un relieve diverso. Al norte se encuentran sus tierras altas, con elevaciones que fluctúan entre los 400 a los 1000 metros. En su eje central destacan dos grandes llanuras fluviales, la de Chao Phraia y la del Mekong, por lo que su relieve promedio es de tan solo 287 metros. Su montaña más alta es el Doind Hanon, que se eleva a unos 2.565 metros. Número 11. Hay algunos aspectos de la vida tailandesa que pueden ser bastante sorprendentes en occidente. Por ejemplo, ellos se quitan los zapatos antes de entrar a sus hogares. Consideran de mala educación señalar con los pies, poner los pies por encima de otra persona o apoyarlos en algún mueble. También es muy importante hacer reverencia con la cabeza a tus superiores y no tocar la cabeza de nadie, ni siquiera de niños. Número 12. Tailandia está literalmente cientos de años por delante de la mayoría de los países. 543 años, para ser precisos. Esto es así porque el calendario oficial tailandés es el calendario budista tradicional. Según este, se cree que el año en que Buda murió y entró al Nirvana fue en el año 543 a.C., por lo que en el reino el año 2022 es también el año 2.565. Número 13. Tailandia, con más de 68 millones de habitantes, es el vigésimo país más poblado en el planeta. La gran mayoría de su población es tailandesa o Isan, pero también hay comunidades étnicas como la China, la Malaya o la Gémer. Y hay tribus de las montañas cada una con sus propias costumbres y tradiciones. Número 14. La comida tailandesa es reconocida a nivel mundial por su variedad y gran sabor, y muestra una profunda influencia de las gastronomías india y china. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el curry massaman, el pat caprau, el kau camu, el kao soi, el yum nua, el pat tai, el som tam, el lab, el pat pak bung y el jam guonsen, por mencionar unos cuantos. Número 15. En el pasado, Bangkok era conocida como la Venecia del Este. Esto se debía a los muchos edificios originales que se construyeron sobre pilote sobre el río Chao Fraya, así como a los muchos canales serpenteantes que fueron importantes para el comercio en Bangkok. Aunque todavía hay un buen número de canales en la capital, debido al crecimiento urbano, la mayoría de los canales se llenaron y pavimentaron. Número 16. La religión oficial de este país es el budismo, que es practicado por al menos el 93% de su población, lo que convierte a Tailandia en el segundo país con mayor cantidad de budistas en el mundo, solo por detrás de China. Además, el 5% de su población es musulmana y un 1% son cristianos. Número 17. Durante la mayor parte de su historia, Tailandia fue conocida como Siam. Luego el país cambió su nombre a Tailandia en el año 1939, antes de cambiar su nombre nuevamente a Siam. Sin embargo, esto duró un corto periodo de tiempo, entre los años 1946 y el 1948. Finalmente, en el año 1948, el país cambió a su nombre oficial actual, el Reino de Tailandia. Número 18. A pesar de ser de una empresa austriaca en la actualidad, la bebida energética de fama mundial Red Bull tiene sus raíces en Tailandia. El Red Bull se basa en el Kratting Dying, una bebida energética dulce y sin gas introducida a Tailandia en la década del 1970. En el 1987, un empresario austriaco modificó el sabor de la bebida para adaptarlo mejor a los mercados occidentales, y lanzó el Red Bull que conocemos. Número 19. Tailandia es una tierra de templos. Se cree que hay poco menos de 35.000 templos budistas en su territorio, y más de 30.000 de ellos todavía están en uso activo. Algunos de los más famosos son el Templo de Buda de Esmeralda, el Wat Rongkun, el Wat Arun, el Wat Fra, Saat Doi Tzu Teb, el Wat Guajatat, el Fra Patom Chedi, Wat Chai Watanarram y el Wat Chedi Luang, por mencionar algunos. Número 20. El idioma oficial de este país es el tailandés. Sin embargo, en todo el país se hablan alrededor de 71 lenguas vivas. Su alfabeto puede resultar curioso, pero es bastante común en el sudeste asiático, pues es un alfabeto brámico, un sistema de escritura que se extiende en idiomas desde la India hasta Camboya. Número 21. Si bien el nombre Siam ya no está en uso, su nombre histórico sigue vigente en nuestro idioma. Para empezar, los gatos siameses son nativos de Tailandia. Además, el término gemelos siameses es usado debido a que las primeras personas con esta condición en ganar fama mundial fueron los gemelos Chang y Yang Bunker. Al ser presentados como los siameses por su gentilicio de origen, esta palabra pasaría a ser sinónimo de esta condición entre gemelos. Número 22. La capital de Tailandia, Bangkok, está clasificada como la ciudad no desértica más calurosa del mundo, con una temperatura media de 28 grados. Es cierto que hay numerosas ciudades desérticas con temperaturas más altas. Sin embargo, estas ciudades tienden a ser mucho más frías por la noche o durante el invierno. Mientras que en Bangkok, la mayoría de días superan los 30 grados. Número 23. En Tailandia se originó uno de los deportes de contacto más letales que existen, el Muay Thai. También conocido como boxeo tailandés. Esta disciplina es tan efectiva que existen numerosas academias de Muay Thai a lo largo del mundo. Además, es ampliamente practicado en las competiciones de artes marciales mixtas. Número 24. La actual bandera del reino de Tailandia se adoptó en el año 1917. Sus colores son el rojo, el blanco y el azul. El rojo representa el pueblo, el blanco la religión y el azul su monarquía. Pero nuestro hemisferio es más conocida por su curioso parecido a la composición de la bandera de Costa Rica, variando solo en el orden de los colores. Número 25. En el pasado, Tailandia era un país extremadamente pobre. Pero tras un cambio en sus políticas, este país se convirtió en uno donde es más fácil abrir un negocio. Una de las economías menos reguladas de su región y uno de los más democráticos. Esto ha permitido a este país industrializarse, de tal forma que en tan solo 35 años su economía se multiplicó 10 veces, compitiendo a nivel comercial incluso con potencias como China. Número 26. La costa de Tailandia se extiende por unos 2.815 kilómetros, por lo que tiene una infinidad de playas. Algunas de las más destacables son Pattaya Beach, Long Beach, Tawain Beach, Tongnai Pan Beach y Nual Beach, por mencionar algunas. Número 27. Tailandia es uno de los pocos países del mundo donde pueden celebrar el año nuevo tres veces. Pues junto al año nuevo occidental, también celebran el año nuevo tailandés, en abril con el festival de agua Songkran. Y el año nuevo chino. Además tienen festivales muy extravagantes como el festival de monos de Lopuri, el festival vegetariano de Phuket, el festival de los fantasmas y la fiesta de las linternas. Número 28. El deporte nacional de los tailandeses es el Muay Thai. Sin embargo, muchos deportes occidentales han ganado bastante popularidad en las últimas décadas. El fútbol es sin duda el más difundido y el que más afición tiene, tanto a clubes locales como los europeos. Además es muy practicado el golf y el voleibol. Número 29. El reino de Tailandia es uno de los más bélicos del mundo. A lo largo de su historia tuvo que participar en cientos de guerras. Destacan la primera guerra mundial en la que apoyó a la triple entente y la segunda guerra mundial en la que esta vez fue parte del eje. Además en guerras locales como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y decenas de guerras contra sus vecinos. Número 30. El amplio legado cultural y natural de este país se ve reflejado en sus patrimonios mundiales, con 5 sitios reconocidos por la UNESCO. Los cuales son, la ciudad histórica de Ayutthaya, los santuarios de fauna de Tungjai, Waiha, Haeng, la ciudad histórica de Suhôtai y sus ciudades asociadas, el sitio arqueológico Banchiang y el conjunto forestal de Dongfayayen, Kaujai. Y bueno, este ha sido el video de Tailandia. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. No me quiero ir sin dar muchas gracias a las personas que comparten los videos, le dan me gusta y comentan, además de a los miembros del canal. Ya que sin su ayuda, esto no sería posible. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora.